La última oportunidad Sí, bueno, matemáticamente sabemos que, bueno, todavía hay posibilidades, bastante difícil, pero bueno, vamos, mientras haya vida hay que ir aquí a buscarla Y después de esta, dos vidas más Sí, bueno, primero hay que pensar en esta, ¿no? Bueno, sabemos que para poder pensar en las otras dos, esta es la primer final y tenemos que traer los tres puntos como sea Para poder tener vida todavía y bueno, si se nos da, poder preparar recién el otro partido ¿Ya no hay margen alguno de error? No, la verdad que no, ya no hay margen Nos hubiese gustado que, bueno, por ahí las cosas sean distintas, bueno, se dieron de otra manera No lo esperábamos cuando nos preparamos a principio de año, no lo esperábamos que sea este el resultado Pero bueno, lamentablemente se dio así y nada, sabemos que no tenemos más margen de error y bueno, el sábado tenemos que ir a buscar los tres puntos ¿Nunca se encontró el rumbo a lo largo del torneo? La verdad que no, bueno, tuvimos varios cuerpos técnicos, no, bueno, se trajeron refuerzos a mitad de año Pero bueno, así todo, no se pudo encontrar el rumbo Fue bastante difícil Y nada, ahora no queda, bueno, jugar esta final y bueno, y ver qué sale de ahí Y encima ahora, momento de los chicos también Sí, bueno, por ahí a los chicos les tocó vivir o debutar en un momento bastante difícil Que por ahí para algunos no es lindo, ¿no?, debutar de esa manera Pero bueno, les tocó de esta manera y nada, la verdad que se valora muchísimo que dé en la cara Por los partidos que vienen haciendo también, que son bastante buenos Y bueno, tenemos que apoyarnos en ello hoy en día Y el sábado, para colmo, enfrentan al puntero Que ellos también tienen esa obligación para seguir manteniéndose primeros Sí, la verdad que sí Bueno, vienen bien ellos, bastantes partidos al hilo que vienen ganando Pero bueno, son partidos Y sabemos que nosotros tenemos que dejar la vida el sábado Que no tenemos margen de error Si bien, bueno, el campeonato, la rueda pasada También nos tocó la misma, casi la misma situación Por ahí que no veníamos muy bien nosotros Y nos tocó jugar contra el Doque, que venían peleando la punta Y bueno, se nos dio que pudimos hacer un buen partido y pudimos ganar Y bueno, esperemos el sábado hacerlo de la misma manera Y quizá Talleres es de los mejorcitos de la categoría Sobre todo con un buen sistema de juego, que tiene continuidad Sí, la verdad que sí Bueno, tienen varios chicos que juegan muy bien Bueno, de hecho, dos de los chicos que han estado acá Como Ferduré y Ale Benítez, que juegan muy bien Le dan un buen funcionamiento al equipo Y la verdad que hay que contrarrestar eso Va a ser bastante difícil también Pero bueno, hay que laburarlo para poder sacar el partido adelante ¿Hay esperanza todavía? Sí, yo creo que sí Hay esperanza y bueno Que traiga vida, como te dije Vamos a pelear por eso Y vamos a ir en busca de eso Y vamos a ir en busca de eso